Cuando Osmel Sousa estaba en la casa de los famosos en la tercera temporada le dijo a todo el mundo en los Estados Unidos que él iba a ser muy polémico y cuando él entró lo único que hizo fue sentarse en su silla y comenzó a mirar todo lo que pasaba dentro de la casa de los famosos Estados Unidos y la verdad es que todos lo consideramos en algún momento un viejecito sabio Fue tan sabio que en algún momento dijo que Madison Anderson era una bobolonga y no se equivocó a raíz de las cosas que nosotros sabemos y las cosas que han pasado conforme ha pasado el tiempo También dijo que Pepe Gámez era media cabrilla Dijo que en el mundo de la televisión se conocía que ésta pateaba con las dos patas ¿Acaso me pregunto se equivocó? Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de lo que Osmel ha rumorado según lo que me cuentan dentro del concurso del Miss Universo Ustedes saben que Osmel Sousa dentro de la casa de los famosos su mejor virtud ¿Cuál era? Ser hipócrita Y siempre lo dijo a lo largo de todo el tiempo Él escuchaba y le decía a todo el mundo lo que el mundo quería escuchar y de esa manera perduró bastante tiempo dentro de la casa A pesar de que su contenido no era tan fuerte que digamos Él siempre trataba de mantenerse de esa manera Es más, le daba consejo a los habitantes que la hipocresía era lo mejor que podía haber para tratar de sobrellevarse con todos y de esa manera escuchar lo que todos decían y era una estrategia que realmente era válida y que le funcionó hasta un cierto punto No generaba el contenido que nosotros hubiéramos querido Así que le dieron pues el segmento de Osmel donde él agarraba muñequitos de la Barbie y Ken para tratar de contar una historia a todo el mundo y le funcionó porque la gente le pareció muy anecdótico Al final no ganó la casa pero de que es un viejecito sabio por supuesto que sí a raíz de que tiene muchas vivencias y que está bien recorrida la cabrilla pero en fin, ¿qué te puedo decir? Y lo decimos con mucho cariño y con mucho respeto por supuesto Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante dentro del programa al igual que su like y que cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal Madison Anderson nuevamente y la boca de Rodolfo del Prado a raíz de lo que ha dicho según lo que me cuentan dentro del evento del concurso del Miss México a todo el mundo Ay pues, la hipocresía para Hummel Sousa es una gran virtud pero el simple hecho de que sea hipócrita no significa que tenga que caerle bien y parece que eso fue lo que sucedió Vamos a cambiar el tono de la música no el del formación te lo cuento todo dentro del programa y pobrecita Madison Anderson Ella pues que cuando ve alzar de la belleza se derrite y lo vimos en la casa de los famosos cuando trataba de caerle en gracia y le preguntaba una y otra vez si él se acordaba de ella y nosotros vimos que nunca se acordó Recuerden ustedes que él nunca se acordó ella le hizo recordar quién era pero él no la tenía ni siquiera dentro de la mente porque si hubiera sido así Ay tú, sí, tú eres la primera finalista del concurso del Miss Universo 2020 Claro, yo me acuerdo de ti pero no se acordaba no sé si era porque realmente se hacía loco no sé si porque era una forma de decirle yo soy importante no lo sé pero en fin, cosas del orinoco que nosotros no entendemos pero que tú tampoco ya sabemos que Madison Anderson muy pronto va a lanzar un proyecto que no sabemos qué cosa es lo que es ella al estilo de la pantera rosa se ve dentro de su plataforma en Instagram que está corriendo de un lado para el otro para decir muy pronto muy pronto va a haber un gran proyecto y nosotros nos hemos preguntado cuándo va a salir a la luz lo que vas a hacer mamacita pero dinos de una vez no nos dejes con intriga porque de aquí a un tiempo yo te voy a dedicar un programa y te voy a preguntar cuál era el proyecto que nos quería dar a todos nosotros pero siempre ellos han lanzado proyectos tanto Madison Anderson como Pepe Gamunchi el narcisista vividor mantenido y disquerratero ellos han lanzado diferentes tipos de proyectos al final empiezan cualquier bodrio y después de eso termina en nada hacen un capítulo dos capítulos tres máximo y después desaparecen y parece que eso va a terminar en exactamente lo mismo de lo que yo estoy diciendo dentro de nuestra nuestra transmisión y siempre va a quedar en nada pues según me cuentan mi querido público que en el concurso del Miss Universo México Madison Anderson ya sabemos que estaba con Don Ramón quien es Don Ramón el marido que ella tiene y dicen que él se creía la última Coca-Cola del desierto tanto así que el público que estaba allá adentro decían yo creo que este se cree una de las candidatas sí candidata número 25 del concurso del Miss México para el universo porque quería como sea tratar de tener protagonismo entonces él no sabía qué cosa hacer para que el público lo pudiera mirar quería que todo el mundo le pida autógrafos él quería pararse como el animador del concurso pero hasta ahorita desde la salida de la casa de los famosos a él no lo han llamado para nada la reputación de él está por los pisos que está esperando Telemundo que la gente se olvide de que dicen de que es un ratero vividor y mantenido para que lo pueda llamar quién sabe siempre Telemundo se ha manejado de esa manera y después lo vuelve a revivir en el concurso él pretendía quitarle protagonismo a Madison Anderson el narcisista nosotros sabemos que Osmel Sousa es parte de la organización del concurso del Miss Universo pues dicen que al terminar el evento Madison obviamente se fue a tomar fotografías con el zar de la belleza y las fotografías están dentro de su plataforma de Instagram pero yo le digo a ustedes y ustedes se han preguntado ¿dónde están las fotografías con Pepea Muenchey? La fotografía con el hombre que trabaja 24-7 no están en la fotografía se le ve que he puesto una carátula bien abrazada a Madison Anderson con el zar de la belleza dicen que en ese momento pues el ame rabo el vuelepido de Madison Anderson estaba allí parado esperando su turno para tomarse foto con el zar de la belleza y dicen que el zar de la belleza le tiró roche que el zar de la belleza cuando lo vio a Pepe Gámez lo miró de pies a cabeza y no se quiso tomar fotos con él si una mirada de desprecio hizo que el otro se desanimara pues al quererse tomar una foto con el hombre que era parte o que es parte del concurso del Miss Universo el hombre que vive del pasado y del recuerdo y de los jueves del TBT quedó como el perro arrepentido de la historia así como el chavo del 8 contaba ¿se acuerdan? vuelve el perro arrepentido con su rabo entre las piernas con el hocico partido y con su mirada tan tierna así que eso es lo que a mi me cuenta ahora no sabemos que a raíz de la cara de pobre tan muerto de hambre que puso de repente Homel Sousa tuvo un poco de piedad y misericordia y se tomó alguna foto con él pero hasta donde yo he buscado y hasta donde yo he revisado para comprobar si lo que me estaban diciendo era cierto yo no encontré absolutamente nada Homel Sousa aprovechó el pánico para comenzar a darle consejos a Madison Anderson y dice que Homel le hablaba le hablaba le aplaba y ella estaba en la luna de Paita o sea era como que no era con ella y Homel esto lo ha comentado dentro del entorno en el cual estilo estuvo recordemos que Homel como es a su fiel estilo él le comenzó a aconsejar a raíz de que sabe que es una chica que tiene talento pues el otro no tiene talento para nada lo único que sabe es dormir y tragar y nadie lo llama para hacer ningún tipo de telenovelas entonces parece que a Madison Anderson no le gustó mucho el tema de que Homel le comience a dar consejos por su amorcito de su vida esto que estoy contando ya a ustedes Homel lo comentó con algunos artistas y algunos conocidos y alguien del público que estaba alrededor de él y parece que eso pues también me imagino yo debe haber llegado a los oídos de Madison Anderson pero también llegó a los oídos de Rodolfo del Prado dentro de su plataforma virtual entonces Homel una de las cosas que decía que demonios hace el mantenido allí no tiene nada que hacer si trabaja o no trabaja que hace él acá no tiene oficio o beneficio que estar siguiendo a la noviecita eso eran los comentarios que Homel Sousa había compartido con algunos de los que estuvieron dentro del concurso al terminar y finalizar el evento entonces prácticamente el otro estaba de la Merrabo al lado de Madison Anderson en todo momento tratando de una u otra manera de congraciarse con los conocidos dentro del mundo del espectáculo mexicano y también de la política de gente importante que había dentro del concurso el otro no sabía dónde meterse pero uno de los comentarios de Homel Sousa fue cuando le vio el culantro a la Madison Anderson dijo que se ha hecho esta mujer ya no parece una concursante de la belleza esta parece una vedetucha y la risa no se hizo esperar con respecto a lo que Homel estaba viendo recordemos que Homel ha vivido cuántos meses en la casa de los famosos Estados Unidos con Madison Anderson y que la ha visto sin maquillaje que la ha visto con ropa suelta que la ha visto con ropa apretada con vestidos y trajes de noche dice que decía Homel de dónde sacó este culo esta porque esta no tenía cerrado de dónde lo sacó tiene que haberle costado su dinero tiene que haberse lo comprado así como en algún momento también se lo dijo a la olifancera cuando estaba allí eso no es tuyo eso es prestado de esa manera Osmel Sousa comenzó a decirle a todo el mundo que el rabo no le pertenecía a nuestra querida boricua y que era de otra persona o sea mejor dicho no de otra persona sino del aceite del avión que le habían colocado allí entonces sabemos que la gente es bien hipócrita y obviamente Osmel también bien hipócrita y cuando se acercaban se callaban la boca y seguían la cuerda y cambiaban de tema para que ellos no se puedan dar cuenta de lo que Osmel estaba diciendo dentro de la después de terminar el evento Osmel Sousa no lo vio con buenos ojos al disquerratero narcisista Pepe Gámez lo único que hizo solamente fue ser un hipócrita yo me pregunto después de estar de rogón tratando de tomarse una foto con el zar de la belleza lo habrá logrado no lo sabemos solamente es cuestión de tiempo en el instagram de marisol anderson no hay nada con respecto al tema en el de él ay no entre me olvide quien sabe allí consiguió una foto para tratar de figurar y le dará adres no lo sabemos un